Lamentable accidente ocurrió en la autopista Córdoba-Veracruz, hubo heridos graves en Fortín, también hay un serio problema de abasto, de desabasto de agua potable. Ocho personas lesionadas, dos de gravedad, fue el resultado de un accidente automovilístico registrado sobre la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 32. Cuando una camareta estaquita se volcó debido a que un neumático trasero estalló, las personas que venían en la batea volaron varios metros cayendo en la cinta asfáltica. La mayoría de los heridos son del municipio de Aranjal, los cuales fueron trasladados a un hospital de Córdoba. En otra información, habitantes de la unidad habitacional Loma de San Marcial se manifestaron bloqueando el paso de trabajadores del sistema de agua potable de Fortín. Se quejan porque hace más de 20 días no tienen agua potable, además de que ninguna autoridad de ese municipio los atiende. Ya hay niños enfermos y por si fuera poco, de las pipas les cobran el agua. Lo que pasa es que tenemos más de un mes sin agua. Tenemos que abastecernos con pipas y comprar el agua. Esa agua no sé de dónde viene, la toman. Tenemos bebés y ya tienen alergia, al menos la mía ya, ya tienen ranchamiento. Pero no nada más en Fortín hay problemas con el agua. Al menos 15 municipios de la zona centro empiezan con los problemas de abastecimiento del agua potable. Andrés Ramírez en la Cámara. Va a ser en Domingo Ciencias Televisa.